Hola amigos de IH Deportes, bueno estamos en este mítico estadio de Cristiano Cardanza la verdad de muy buenos recuerdos con Atlético Morelia, por cierto estará jugando el próximo domingo aquí el equipo de veteranos, ya lo estaremos transmitiendo a través de IH Deportes pero hoy queríamos comentar un poquito sobre Monarcas Morelia y este partido que sostuvo ante esta escuadra de Necaxa allá en Aguascalientes, logran salir adelante creo que en todo lo que es el partido fueron mejores ante Necaxa que también hay que señalarlo, venían de una etapa irregular, tuvo 3 derrotas después de ganar la América, lo motivó un poquito, pero volvió a mostrar muy poco en lo futbolístico la escuadra de Aguascalientes Monarcas, pues fue aprovechar bien esta situación de debilidad del equipo necaxista y al final de cuentas logró sacar la victoria, pero sigo viendo un equipo limitado precisamente que solo con este tipo de conjuntos logra superar equipos de menor nivel que ellos Morelia considero no es ni tan malo, pero tampoco es tan bueno como para aspirar siento que tiene una plantilla limitada y en base a ese trabajo que están desarrollando pues se ve el futuro que tendrá el equipo a lo largo de las siguientes jornadas y durante este torneo la valoración en general es buena a secas Morelia requiere de mucho trabajo para poder llegar mucho más adelante ahora viene otro partido el próximo fin de semana Querétaro será su rival otro rival que bueno, también veremos hasta donde logran superarlo pero por lo pronto tendrán que mantener una continuidad y buscar la manera de que no sean chispazos los que se vayan dando pero seguir perdiendo muchos puntos que al final de cuentas les van a pesar en el torneo en ya esa fase importante que será la posibilidad de enviguilla por lo pronto cumple monarcas, sigue sin convencer a uno particular creo que es un equipo limitado y pues con las variantes que constantemente han sido cuestionadas por Guede a veces son positivas, a veces no lo es tanto pero bueno, por eso está apostando el entrenador del equipo michoacán sigue sin convencer a pesar del triunfo que fue justo, fue bien ganado pero el volumen de juego y el trabajo colectivo aún hay muchas pendientes